¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Creo que ya estamos en vivo ¿Qué onda mi queridísimo Carlos? Carlos Villa, mi querido Cap ¿Sí se escucha mi voz? Saludito Alejandro Saludito para Alfredo también ¿Cómo estás Alfred? André Villar Puro crack se está uniendo Puro crack También se unió el buen Veraza Bruno Veraza Máquina Francisco Rivas ¿Qué onda? ¿Cómo estás viejo? Vientos mi querido Carlos Gracias por el dato de que sí se escucha O sea como que estos audífonos están medio raros Dice Alfredo que se escucha 2-3 A lo mejor es un poquito también la señal Déjenme le cierro aquí porque tengo un desmadre Estoy en mi casa Bueno no, ahí se ve bien Toda la raza se está conectando La raza cocodriliana Al buen Héctor Mi queridísima güera También por ahí Johan Flores Samarone Técnico Un user muy activo Muy activo en las redes de cocodrilos Saludos también para Joseph Domínguez Ya está, estamos aquí Saludando mientras un poquito más se conectan Para que también puedan escuchar aquí La charla con el buen Máquina Veraza ¿Qué onda? Cuéntenme ¿Se han estado echando los partidos de cocodrilos o no? ¿Han estado en las transmisiones? ¿Las han estado viendo? ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Cuéntenme Cuéntenme Saludo por ahí para David también Héctor 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 Flores Héctor Flores Me dice Me corrige Perdón Me fui con la Jota Y me fui con el otro Johan Es el pedo que haya dos Johan En el equipo No es tan fácil identificarlos De hecho cuando estoy subiendo fotos y eso Me es difícil todavía Pero bueno voy haciendo la lucha Voy haciendo la lucha Saludo para Santiago García Para David.dls Saludos desde Brasil Dice Samarone Saludo para también Para Valeria Tapia Que se acaba de unir Por ahí si está el buen Máquina Ahí está Ya me está mandando la solicitud Vamos a A ver Estamos esperando a Bruno ¿Qué onda? Mira lo ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo me escuchas? Sí, bien Te oigo bien Te oigo bien Es la paranoia De los videos en vivo Sí No me Ni me digas Que no te vaya mal Sí ¿Y qué onda? Ah mira Estás con airecito Y todo Yo que te decía No Sí No aquí 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 las ingeniamos Como podamos A ver Empiezan a llegar Más comentarios Bueno Son comentarios De acá Del crew De cocodrilos Qué chido Qué chido Que están aquí apoyando Este Fíjate que Como que tenía Tenía esta idea Ya desde hace una semana Los videos en vivo Pero como que de repente Está complicado Entre una cosa Y otra Y luego Cosas que van saliendo En el club En el día a día Como que de repente Quieres hacer más contenido Si no alcanzas De hecho Queremos empezar a sacar Más contenido Sobre los partidos Y así Pero es Es un poco tardado Este Y ahora que pasó Esto del partido Que dije Bueno Siento que ya es momento ¿No? Como que de repente También El mismo público De Instagram Está creciendo Y se me parece Que es algo chido Empezar a entregarle Como algo más directo Una charlita En la que puedan participar De hecho Ya mandaron aquí Todas las preguntas Las tenemos aquí Y este Pues para irlas compartiendo Primero que nada Pues agradecer A la gente Que se está conectando A la afición Que Te platicábamos hace rato Te decía Que te están poniendo Las pilas durísimo Y es una cuenta Que está creciendo Muy muy padre Muy padre Y es una comunidad Muy sana Aparte Sí Qué chido Que esté así Sí Sí Qué bueno Sí También Obviamente Que la gente Nos pueda decir La afición Nos pueda decir A quién más Le gustaría ver En los videos En vivo Que nos escriban Por ahí O yo Al ratito Voy a poner Una story Para que nos puedan Dejar ahí Los nombres De a quién Les gustaría Estar viendo Por aquí Aparte De ti Que eres el primer Invitado Estamos estrenando A lo mejor Hay alguno Sí 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 Ok Entonces Pues no sé Si quieres Que empezamos Directamente Con las preguntas De los aficionados La gente Que hubo bastantes Que hubo bastantes Está chido Este Y saludos Para que a la gente Que se anda conectando Entonces ¿Qué onda? Le damos Con las preguntas De la gente No sé Como tú gustes Y Como tú gustes Ah pues Mira Como que llevaban Un orden Pero ahorita Que me las abre Aquí Como que Ya no me las puso En orden Ajá Poniendo así Como aleatorias ¿No? Acá creo que este Fue el primero Dice ¿Cuál fue tu inspiración Para ser portero? ¿Y desde qué edad Empezaste a porterear? Esa es una pregunta De Miguel Punto Gustos Pacheco Muy buena pregunta Fíjate que Esa Esa No me la hacen mucho Pero Pero Pues creo que sí Es el Es la base ¿No? De todo ¿No? Sí Este Mi inspiración Como tal Yo inicié esto De Del deporte Como tal Por Por así Se va a escuchar mal ¿No? Tal vez o no Pero lo inicié por Por ego Por ser mejor que mi hermano Porque mi hermano Tenía en ese entonces Si no me equivoco Nueve años Ocho años Y estaba en un equipo ahí De 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 este fútbol ahí por Por mi casa Allá en Puebla Entonces pues yo este Veía el Veía el portero Y le decía a mi papá Porque mi papá también Fue portero Amateur así Pero pues Sabía Qué rollo Entonces pues este Pues fue una vez Ándale Entonces fue un partido Y le dije Mira papá Es que Es bien fácil ser portero Yo puedo hacer eso Bien fácil Y pues mi papá pues Se sacó de onda ¿No? No ¿Cómo crees? O sea ¿Tú cómo crees? Yo estaba gordito En ese entonces O sea No ¿Tú cómo crees? ¿Qué vas a andar Haciendo eso? Tenías Seis años Siete Estás de un morrito Sí Y ya fue cuando De una así de golpe Mi papá habló con el profe De 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 mi hermano Y ya fue cuando Cuando No sé si fue Suerte o por el destino Que Jugamos Me tocó jugar Hoy sí que mi primer partido O de mis primeros partidos Una final Me acuerdo Porque no había portero Y ya pues Ahí me veías El partido Fue creo a mediodía O las dos de la tarde Ahí me veías Con mi papá en el centro Comprando cosas así De rápido Guantes Tacos Panza A última hora todo A última hora todo Comprando mis vendas Todo Y pues ya fue cuando Cuando Me di cuenta que Pues que sí podía O sea Que Que sí era fácil Para mí O sea Se me hizo fácil Llegamos a penales Me acuerdo Eso que dice Es como Tienes nato ¿No? El instinto De Algo Lo sabes hacer Sí 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 Ya fue En una Fue un penal Justamente el del Gane Me tocó pararlo Y pues ahí fue cuando Cuando todo Fue así que Cuando fue todo Cuando todo floreció Ahí De ahí en adelante Ya fue cuando me empezó a gustar Empezó la carrera Como atajador de penales Ándale Sí No manches Que Sí Los últimos Sí Ahí andamos Y ya Este Empecé Como tal A los ocho Si no me equivoco Sí Siete O ocho Y ya Ya serio Sí 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 Fíjate que era justo Algo que pensaba hace rato ¿No? Que de hecho Te quería preguntar Que era si Desde el principio Te apoyaron tus papás O como que Si les costó Trabajito Ya ves que De repente Es como que Oye Algunos te dicen No cualquiera Lo hace en el fútbol O no Uno en un millón O cosas como que Tantos Dicen a la gente Tus papás ¿Qué decían? Ellos Para empezar Desde el principio Siempre nos inculcaban En el deporte Yo te digo En ese tiempo Estaba Estaba gordito Y pues no hacía Nada de deporte Nada Nada Y ya Sí Y ya fue Cuando poco a poco Pues ya Este Me fueron apoyando Y ya vieron Que estaba dando resultados Y fue cuando Ya se lo Ya no los tomamos Más en serio Los cuatro Porque al final de cuentas Pues somos Somos cuatro Los papás Y el hermano Y pues uno también Ya fue cuando Cuando lo tomamos En cero ya A A futuro A largo esto A largo plazo Sí Y oye ¿Quién es Rosendo? Verás Es tu papá Rosendo Verás Sí 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 Es que veo que de repente Comenta en la página de Facebook Así ¿No? Como con lo que Sí Sí Comenta directamente Sí 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 Tu papá Dije No No la voy a regar Sí 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 Mi papá Ya anda Apoyándome Qué padre Qué padre La neta Qué padre Este Vamos con la siguiente pregunta Este Y saludando a la gente Que va llegando También por Por ahí A Gil Gallardo Dice Traes buen coto Máquina Saludos desde Zacatula Este Dice por ahí Carlos Villa Ya se prendió la moto Saludando también a Juan A Víctor Camacho A Rubén Cas Cas Bueno No le entiendo muy bien el apellido Pero dice Buena máquina Al Rubén Buen Rubén Ese sí Figueroa 0802 Nunca pudo parar Un tiro libre Vamos con otra preguntita De hecho Esta No la liga Dice la liga Que si unos penales Dice la liga TDP Sí No estaría mal Ahí Echar ahí Unos buenos penales A ver qué A ver qué pasa ¿Qué tanto ¿Qué tanto practicas los penales Máquina? Si los practicas Si lo practicas Mucho La verdad Es que Como tal Practicarlos No O sea Siento que Que no sé Este Yo este Pues no sé Siento que me sale La verdad No tengo así como tal Una Una estrategia Como así Sabes que estaba viendo Que si tienes un poco Una estrategia Bueno No sé si lo es O es algo De porteros Digo porque yo no soy portero Bueno ni juego Tampoco Este Pero Ese En este partido pasado Veía que Estabas ahí En la portería Y como que estás diciendo Algo Todo el tiempo Aquí O como que no sé qué O como que no entendí Muy bien Qué decías Pero estaba escuchando Que le gritabas algo ¿No? Y tocas Tocas la portería Y aquí Y para acá No entendí muy bien Qué es lo que dices En ese momento No pues No digo nada malo Solamente pues Platico con él Ajá Le trato Ajá Platicarle Contarle algo Luego hasta Nos reímos En plenos penales Y pues al final de cuentas Es distracción ¿No? Él le cuenta Es género distracción Y eso Y eso me da Más gane Hacia mí Entonces pues También este Igual Los movimientos Igual pues es Con tal de que De que se distraiga un poco Y tener un poco más El gane Claro No pues Te funcionó muy bien Estas últimas veces Sí Lo que he visto Yo en general Que has tenido Un buen inicio De temporada Vamos con otra Preguntita Por ahí De la gente De las que Estuvieron mandando Al story Vamos con esta Esta es de Que dice Que representa Cocodrilos Para Bruno ¿Está la mando Poco Vista Sí Este Yo creo que El estar aquí Eh Eh Significa mucho Creo que representa mucho Porque Al final de cuentas Es un compromiso Que Que uno tiene Que uno tiene Uno firma contrato Y pues Uno tiene que dar siempre Lo mejor de sí Este Eh Yo creo que representa Un reto Un reto más Como Como los que se vienen Y lo que Los que hemos podido Lograr Es un reto Que Que llega Al final de cuentas Este Igual y llega De sorpresa De rápido Pero Al final de cuentas Es una Es un nuevo reto Por cumplir Una nueva meta Y siempre Siempre Eh Intentando hacer mejor Cada día En el día a día Mejorar Mejorar Oye Y ahorita Que hablas Así como De las metas Y Ya viendo Pues Obviamente Todos Tratamos De ver Un poco El futuro Pero Pensaba yo Hace rato El día Por ejemplo Que debutaste El día Que debutaste Como profesional Que era lo que Pensabas En ese partido Estabas emocionado Tenías miedo Tenías nervios O que pasaba En el momento Desde el debut A lo mejor No pensabas Tan lejos ¿No? Siempre es como Como viene un reto Nuevo Y es como Estás pensando Todo el tiempo En eso En eso En eso Pero Pero ya Dentro del partido Que emoción Te generaba O que pasaba Sí Yo creo que Fueron Diferentes Es mi debut De la sub-15 Al de la sub-17 Creo que el de la sub-15 Fue Como todo Pues la ilusión ¿No? De poder jugar Contra equipos De primera Con sus Con sus Respectivas categorías Y pues Yo creo que Ese fue Uno de los partidos Que Que estuve muy Igual Y no No asustado Pero sí Con mucho Muchos nervios Mucha También ansiedad Estaba Muy acelerado Y este Me acuerdo Que fue contra Contra Cruz Azul Si no me acuerdo Fue contra Cruz Azul Creo Y este Y este Pues sí Fue un partido Muy Muy acelerado Al final de cuentas Éramos Era Lobos Un equipo Que recién había llegado Y pues Agarraron O así que Que de donde pudiera Y pues este Pues allá andamos Echándole cotorreo Echándole cotorreo Y pues Pero siempre Con esa actitud Siempre Y ya En 17 Sí Y ya en 17 Pues ya este Fue un poco más Fue muy diferente Ya fue con Ya sabía Lo que tenía que hacer Ya Ya había tenido Experiencia antes En tercera Y pues creo que Ya había tenido Suficiente Ya había Madurado bastante Como para Como para Tener un mejor Desempeño Que fue contra Debuté contra Veracruz Me acuerdo En 17 Ahí estabas Jugando con quién Con Con En 17 Con Necaxa Con Necaxa Sí Ahí estuve Con ellos De todas formas Creo que al final De cuentas Esas pequeñas Experiencias Que son las más Complicadas Siento que son las Que al final Más construyen Entonces para Que puedas Tener ciertas Tablas En cualquier Cosa Siento yo Sí 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 Como siempre Las experiencias Pues Nos olvidan Y pues los fracasos Yo siento que De los fracasos Es de Es de donde Más se aprende Así lo veo yo Entonces Este Pues siempre Siempre Recibir Los Las experiencias Buenas y malas Como aprendizaje Y así Irles dando Todo Así es Muy bien Vamos con Otra Esta la mandorta Que vi que iba entrando Conectada Valeria Tapia Dice ¿Cómo fue la mejor Atajada Que has hecho? O sea Para ti Obviamente ¿No? O sea En tu En tu criterio Uy Mi criterio Valeria Tapia La pregunta Este Ah Es una buena Pregunta Fíjate Es más difícil ¿No? Como que de repente Decía Ah Yo Yo me la rifé Aquí ¿No? Acá Sí 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 Es una pregunta Difícil Pero Yo creo Que De las mejores Bueno Que yo siento Por el momento Por el lugar Y por el Y por las situaciones En las que estaba pasando Por así decirlo Ah Pues fue Este Cuando jugué Contra Contra América En el 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 Y pues sí Más que nada Por el El momento Por el Por el Lugar Al final de Cuenta Es América Guapa Va mucha Gente Va de Todo Y fui Fue Fue Una Una parada Que sí me Gustó Bastante La verdad Creo que Esa es una De las De las De las que más Me gustan Esas Me gusta recordar Esa de vez en cuando Oye Y hablando De las Atajadas De las Grandes Atajadas ¿De qué Lado Piensas Que Está la Balanza Con el Portero Si es El Villano Y es El Héroe Al mismo Tiempo En un Partido ¿O qué Opinas Esto? Yo creo Yo creo que Los que Yo creo que Los que somos Porteros Sabemos que Es una Posición Muy Muy dura Muy cruel Podemos ser Así como De un Segundo Otro Podemos ser Los héroes Del partido Así como También De un Segundo Otro Podemos ser El Peor El villano Y Hacer un Error Muy Muy feo Y Comete un Gol Que Termina Que termina En contra Y que Perjudique El equipo Yo creo Que Que También Los porteros También Tenemos Esa Eso Consciente Pero Al final de cuentas Pues bien Dicen Que Los porteros Son Diferentes Y A nosotros Nos gusta Tener Otro Tipo De Retos Al final de cuentas Son retos También Que tenemos Que pasar Y Pues Siento Que 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 Pocas Personas De verdad Se atreven A pararse Bajo Los tres Palos Y Recibir Ese Tipo De De Críticas Opiniones Y Final de cuentas Es una Gran responsabilidad Sí 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 Es una Es una Carga Pesada Sí Final de cuentas Esto Se está Poniendo Bueno Igual Igual La gente Que está Ahorita Conectada Y quiere Mandar Una Preguntita También También Se puede Todavía Por aquí Otra pregunta De Edu Nos pregunta Cómo llegaste A cocodrilos Yo llegué Por medio De Del Profe Olimpo Que ahora Ya no está Llegué Por medio De él Él me Contactó Él me dijo Oye Sabes Que Hay Hay oportunidad Aquí Hay oportunidad Aquí Necesitamos Un portero De tu edad Aproximadamente Y pues Creemos Que Puede ser Buen elemento Para formar Este equipo El equipo Tiene Yo estaba Pues ahorita En ese entonces Yo estaba Así como Como a varios Estaba Estaba En espera De De equipo De encontrar equipo Por lo mismo Por esto De la pandemia Hubo mucho Mucho Cambio Mucho Revuelo En ese aspecto Y pues Este Yo me Encontraba En busca De equipo Ya fue Cuando ¿Mandé? Estabas en Puebla Con tu familia Sí Estaba en Puebla Con mi familia Y este Se generó Esta oportunidad Se generó Y pues No la Y pues Creímos Que Que era muy buena Y afortunadamente Así ha sido Creo que ha sido Una buena Una buena Decisión El haber venido aquí Y poder Tener estos retos Qué padre Qué padre La verdad Estamos muy contentos De que andes por acá Igual para todos Los que se han integrado Esta temporada Siento que se está haciendo Como que Una sinergia Muy padre Entre todos Como que Como que cada vez Veo Veo Más O sea Que más han encontrado Su forma en la cancha ¿No? Eso está muy Muy padre Sí 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 Por aquí Te voy a Otra Que es de Carlos Macías Que dice No es pregunta Pero díganle Que extraño Entrenar diario Con él Me voy Macías Un saludote A ver Cuando Cuando nos vemos Cuando voy Para Zacatecas A verte Como que quedan Sí me imagino Que quedan Grandes amistades ¿No? También Cuando vas Vas pasando De un reto A otro De un lado A otro Vas encontrando Nuevas amistades Que se quedan ¿No? Algunas Algunas no tanto Pero siento que hay Unas que se quedan Para siempre Sí Al final de cuentas Esto del Fútbol Bueno el deporte Como tal Es este Se socializa Mucho Y pues Creo que sí Como bien dices Se quedan Muchas amistades Muchas este Personas Que Que estimabas Y al final de cuentas Pues Uno sigue avanzando Y se van quedando Con los buenos recuerdos De cada persona Con lo que ha convivido Con lo mejor ¿No? Sí Sí Por ahí Voy a Voy a saludar Un poquito De amigos Que se han ido Conectando A la afición Muchas gracias A Cacarit A Laura John Barco Flores Que me imagino Que es Flores Tal vez También raro Siempre los Dios A Emilio A 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 26 A Rafael Villa A A Zaid Rosas 10 A Tony Punto CS 96 A Julio Vivian A A ARI Soto 26 Saludos Desde Chiapas Bro Dice Vamos con otra Preguntita Saludos Mi Bruno Desde Chiapas Dice Saludos 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 Aquí otra Otra pregunta Que esto me parece Interesante Sé por qué Usas protección En los costados Y pregunta Que si el campo Es natural O sintético Este Esa Pregunta Este Igual me la hice Yo también Igual me la hice Igual yo también Me la hice Este No sé Simplemente Este Pero se ve Padre Si Si También Se ve Padre Digo Ahí si ya no fue Tanta decisión Mía Fue más Por el diseño Del uniforme Pero pues si Este Digo Al final de cuentas También eso es importante La protección Siempre También lo digo Que sea mala También es buena Y lo del campo El campo Natural Fíjate que Es un Un punto A lo mejor Del diseño ¿No? Sí 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 Bueno Eso fue padre Ahí La verdad es que A mí me gustaron Muchos Debo decir que Yo traigo El jersey negro Pero Mi favorito Es el de portero Nada más que el de portero Pues solo fue hecho Para los porteros Sí 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 Creo que el morado De portero Es mi favorito Ándale A mí también Sí A mí también Me gusta el morado Sí De hecho para la afición Que le interese Adquirir el jersey Que está este negro Y está el blanco Que son los Los del juego Pueden adquirirlos Mándenos un whatsapp Al 753 118 82 96 Este Y pidan su talla Cualquier talla Puede ser chica Mediana Grande Extra grande Y no sé si hay más tallas Pero por lo menos Esas Y por ahí pueden Mandarnos un mensajito Hay envíos a México A Estados Unidos Y pues Para todos los paisanos En Estados Unidos Para todos los paisanos Michoacanos O poblanos también También poblanos Claro que sí Oye Ahorita que hablábamos De este tema De todo lo que Se va recorriendo Un camino En esto del fútbol ¿Consideras que tuviste Como un mentor O alguien De quien hayas aprendido Muchísimo Que hayas dicho O sea O sea Con esta persona Tuve grandes aprendizajes O recuerdo Mucho Los momentos Este De mi carrera Con esa persona ¿No? Consejos O algo ¿No? Si hay alguien Que digas Este fue mi mentor O fue alguien A quien aprendí mucho Yo creo que Esa pregunta Sí es muy buena También Este Mentor Muy buena Este Este Yo creo que El primer mentor Que siempre está Ahí conmigo Es este Mi papá Mi papá Y mi mamá Al final de cuentas Son los que siempre Los primeros ¿No? Los primordiales De todos ¿No? Que Que siempre Están ahí Para Para apoyarte Para alentarte Para Para motivarte Igual y hasta Igual da Dándote consejos ¿No? Este Al final de cuentas Todo Todo es bueno ¿No? Recibir Todo es bueno Y este Creo que Que también A lo largo de O así que De la poca Mucha carrera Que he tenido Igual Han habido Muchos Profes También Este Que Que me han dejado Muchas En que Me han dejado Cosas Que Que aún Olvido ¿No? Que Te dejan Marcados Ciertas Cosas Y eso es Lo que al final De cuentas Te hace Te hace Te hace valorar Cada momento Que tienes ¿No? También este Igual Le aprecias Todo lo que Lo que Lo que Lo que Lo que Has logrado ¿No? Y creo Que Que si Este Buscándolo Siempre Sí 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 Qué padre Vamos con otra Preguntita Esta es De Michelle Kiva 28 Dice ¿Cómo a esto Estancia en cocodrilos Estás Cómodo? Sí Este 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 Pues sí Hasta el final De cuentas Pues este Afortunadamente Este Tenemos Este Ahorita Quizás sea Bueno ¿No? Tenemos Este Donde poder Descansar bien A gusto Y también Tenemos Pues lo primordial ¿No? Que es Techo Comida Y Y agua ¿No? Creo que Que teniendo eso Este Ya uno puede Sentirte Sentirse Bien ¿No? Cómodo ¿No? Ya De ahí en fuera Lo demás Ya son cosas Este Extras ¿No? Pero Pero Sí 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 Pero no A final de cuentas Estoy también Estoy cómodo Sí Estoy cómodo Aquí Este Y Feliz Por estar aquí Qué padre Qué padre Mi Bruno Nos vamos Con otra Pregunta De Esta es Ahorita ya casi Vamos a terminar Para que la gente No se espere A coach Leonel Él nos pregunta Que cómo empezó Tu amor Por la portería Y que si antes De ser portero Pues que te gustaba Jugar otra posición Eh Primero respondo La segunda Este Yo No estoy bien No recuerdo Muy bien Ajá Pero creo que Sí este Antes de De iniciar Como portero Algo así Creo que jugaba Si no me acuerdo De defensa No No estoy muy seguro Creo que era de defensa Porque si me acuerdo Que si llegué a jugar Sí Sí ¿Qué tantos recuerdos Puedes tener? Sí No Está Está complicado Recordar Sí Jugabas de De defensa Si no me equivoco Sí Y lo de la Y lo de cómo empezó Mi Mi gusto Hacia la portería Fue porque Pues veía Veía Me acuerdo que Veía mucho A un portero Que se llama Este Eh Ay Se llamaba Van Der Saad Holandés Si no me equivoco Y luego me tocó Ver más a Ajá Y luego me tocó Ver más a A Joe Hart Ajá Y pues No sé Me Mentaba mucho Mucho el gusto Y también como Como mi papá Jugaba tío Jugaba ahí en el En el amateur Y era portero Y pues sí Era Sí Es bueno Actualmente Sí es bueno Sí La verdad Sí Este Ahí fue cuando Me empezó a agarrar Más el gusto Ya luego Él iba y me Como que me entrenaba Y me Me decía Avíéntate para acá Avíéntate para acá Agarra el balón Sí También ahí fue mucho Mentó mucho el gusto Qué padre La verdad Fíjate que Qué padre Poder compartir Con tu papá Un gusto Como este Que al final A lo mejor En ese momento Para él Era como Simplemente Pasar un ratito Contigo Jugar Y a lo mejor Apoyarte en algo Que te gustaba Pero tal vez Jamás Ninguno de los dos En ese momento Imaginaron Que a ti Te iba a interesar Esto de otra forma Sí 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 La verdad Sí Nos sorprendió Bastante Ok Creo que ya Casi son todas Ah no Sí Se demacena Aquí está la pregunta André Villar ¿Qué tal La competencia interna Pues Pues bien Yo creo que Que Sí Siempre es sano Y este Yo creo que Creo que Por lo que he Vivido Creo que siempre Los El grupo Como tal De los porteros Siempre ha sido muy 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 unido Siempre Por lo que Es un trato ¿No? Como que tienen algo Diferente Sí 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 El grupo De los porteros Siempre ha sido Muy unido Y Pues eso Pues genera Que todo Que siempre El ambiente Este Sea sano Sea Sea bueno ¿No? Y eso genera Pues que siempre Siempre tener La competencia ¿No? Nunca Nunca bajar Los brazos Y nunca Nunca aflojar Al contrario Es este Presionarse unos A los otros Sí Sí Claro Te ayuda Sí Vamos con una De Héctor Flores Me gustó esta pregunta Y es una duda Que yo también tengo ¿Cuando duermes roncas, Bruno? A ver Dicen Dicen Lo que dicen ¿Tú no te das cuenta? No, pero ya me grabaron Ya tienen ideas Ya No, pues Que lo manden Comunicaciones Arroba Con Punto MX No, sí Tengo entendido Que sí Que sí Que sí Que se ronco Según yo no Pero Eres una máquina Sí, sí Sí, sí, sí Hay que descansar Estás a Doscientos por ciento Sí Sí, siempre Oye Esta acaba Esta acaba De llegar Ahorita ¿No? ¿Por qué equipos Has pasado? ¿Es Ramiro? GTZ Me imagino Gutiérrez Cero cuatro ¿Por qué equipos Has pasado? Todo Todo empezó Desde una cuarta Que estuve allá En Puebla Una cuarta De un profe Una cuarta De Atlas Ideal de Atlas Una cuarta Ahí fue cuando Ya empecé Más o menos A jugar ya Más Más en serio Más era Semi-profesional Creo es O a Mateo No sé exactamente Qué es Y este Pero ya fue cuando Me empezó a Empecé ya A jugar más Ya más para esto ¿No? Para preparación ¿No? De ahí Me pasé a A Lobos A Lobos Guapa Allá en Puebla Cuando recién ascendió Me fui para allá Este Jugué sub-15 Y jugué tercera Ahí con ellos Ok Y ya De ahí para De ahí ya me fui para Para Necaxa Estuve ahí Con ellos Un año Estuve con 17 Jugué con sub-17 Y Pues ya ahorita Digo Por la cuestión De la pandemia Y todo eso Hubo Muchos cambios Que se hicieron En general En general Y pues ahora Y pues ahora estoy aquí Disfrutando aquí Este nuevo Disfrutando El ahora Y si has tenido chance Sí Bueno Sí he visto ¿No? Que han subido Algunos stories Ahí por Playa Azul A gusto Sí Sí Disfrutando también La playita De vez en cuando Sí 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 Van y también comen ahí Sí A veces Sí Ahí Nos quedamos ahí Y comemos un poco Comemos algo Y ya Estamos hace un rato Y Ya lo Nos regresamos Tranquilo Todo a gusto Sí Va Pues por aquí No creo que Estas De las que estaban Aquí ya Ya están todas Hay una que Es de Ah no Aquí hay un comentario Mire Es de Andrés Ahí ve Andrés Guión Bajo Negrete 89 Así que bueno Que hay un portero Como Bruno En Cocodrilos Muy buen partido Muchas gracias Muchas gracias Andrés Gracias por tus comentarios Sí Algún Algún máquina Veraza Bueno pues Bruno Se han terminado Por lo menos Las preguntas De Instagram TV Sí Bueno de Instagram Estás de las historias Más bien Estoy Estoy pensando Que esto lo voy a dejar Guardado para que Los aficionados Que no alcanzaron A llegar y a conectarse Lo puedan ver después Estaba pensando Como eso Sí Sí Pero Pues no sé Si hay algo Que quieras decir Algún saludo Que quieras mandar A alguien O algo que le quieras Primero me gustaría Que un mensaje Que le quieras mandar A la afición Estaría padre Este Y ya después Pues ahora sí Si quieres mandar Como un saludo En general O algo que quieras Sí Primero déjame Responder una pregunta Que me hicieron A mí ya Ayer Ah A el por privado ¿Cómo iba la pregunta? Me preguntaron Sobre 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 el juego aéreo Que cómo Que cómo le hago Para Que cómo le hago Para 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 hacer el juego aéreo Ajá Y Bueno Así te va la respuesta ¿No? Este Yo creo que cada Cada portero Tiene su Su estilo ¿No? Yo creo que Algunos son porteros Que Que vuelan mucho Otros son que Que recorren Otros son que Hacen Pues lo que tienen que hacer ¿No? Yo creo que En el juego era igual Lo mismo ¿No? Yo creo que cada portero Tiene su Su estilo Para Para hacer ese tipo De 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 juego Porque al final de cuentas Es eso Y este Yo creo que Ante nada Lo que Lo más primordial Que siempre es Es la confianza Que Que te debes de tener A ti mismo La confianza Y la Y la seguridad La seguridad Que Que tú te tengas A ti mismo Ya si Si llega Si Si por Obras del destino Te Te equivocas O algo así Yo creo que Yo creo que es mejor Yo creo que Yo siempre digo que 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 el error Es el mejor maestro ¿No? Ya este Irás Es parte de Todo es un proceso ¿No? Nadie es perfecto Y Y este Y es siempre Estar abierto a los errores No tener miedo al error Creo que Es lo que mucho Mucho pasa ¿No? Como tal Y nos desanimamos ¿No? Y decimos Sí Esto pasa en la vida diaria También ¿No? Creo que Muchas personas Le tememos Al fracaso Es lo que nos limita A poder lograr Nuestros objetivos Y pues yo creo Que en este caso Con lo del febrero Pues es Primordialmente eso Esas dos cosas Tu seguridad Y tu confianza Que te tengas a ti mismo Ya pues Ya pues Lo demás Ya es Esta parte Ya es técnica Pero eso Como Te lo cuento Cada portador Tiene Una técnica Y un estilo diferente Sí Y eso Te iba a preguntar Fíjate Como que Siento que lo otro Que dices Es de alguna manera Como que sí Cuenta mucho La seguridad Pero tú sientes Que en cuestión De técnica De repente Si algo Que te ha costado Más trabajo Como portero Este A ver A ver Me la repites A ver Me la repites Me la repites Ajá Sí Te decía Que si Que tú sientes Que en la cuestión técnica Algo se te ha dificultado Ah Este A lo mejor Tal vez desarrollar Estabilidad Me ha costado Más trabajo O no sé Si a lo mejor Un portero Más bajito Tenga ciertas dificultades Que a lo mejor Otro no tiene Digo a lo mejor Cada quien tiene Una técnica distinta Pero no sé Si dentro de esto Hay algo Que se te ha dificultado Pues a mí Este Algo que Que me Que me ha costado Que me ha costado A la verdad Pues de todo este tiempo Ha sido Este Y que lo sigo Y que lo hago Y que lo he estado Practicando En cada entrenamiento Es el Se lo golpeo Con la Con la pierna Y Navis Ya Ya Hoy en día Pues ya la puedo Ya le pego Ya le empiezo a pegar Ya bien Pero Yo creo que Eso ha sido Lo que más Me ha costado El poder dominar La pierna Y Navis Sí Sí Pero ahora Por ejemplo El sábado Ahorita que hablas De la pierna Y Navis Me quedó una duda O no sé Si está conectado El Mofles Si está conectado El Mofles Te lo digo ¿Mofles es zurdo? ¿Mofles es zurdo? Es que Cuando metió El gol Del empate Fue con zurdo Pero vi como que Así O sea Fue un momento Pues No sé si realmente Era su pierna O simplemente Fue el momento De chingos Un momento de votar Con esta Pues yo creo que Como dices ¿No? Y se tuvo mucha La confianza ¿No? Se tuvo mucha La confianza De sí mismo Y dijo No Al todo nada Yo creo que le pegó Con la que le quedó Más cómoda Tengo entendido Que Que sí Si es zurdo Tengo entendido Que sí es zurdo Se está conectado Pero 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 sí Se tuvo mucha La confianza Y pues A final de cuentas Le salió el gol Que es lo que Que es lo que Que es lo que Lo que cuenta Sí Bien dice El filósofo Toretto No importa Si es por mucho Por poco Ganar Ganar es ganar Sí Bueno Tuvo la confianza Y se encontró El empate Gracias a ese gol Este Sí Sí Vamos a tener Algunos últimos Comentarios De la gente Que te está escribiendo Tienes mucha Porra máquina A ver Vamos desde arriba Porque se nos pasaron Varios Dice Eje Gómez No sé si se pronuncia así Mándame un saludo A mí Ah Sí A A mi buen amigo El El Ejecatl El Ejecatl Así se llama No sé si se pronuncia Como lo dije Eje Sí También por ahí está Soy Rafael Grande Veraza Éxito Hermano Dice Alejandro Gracias Sempo Alejandro Sempo Dice Bruno Eres una Ver Saludos Saludos al Sempo Saludos al Sempo Ahí luego Ahí les Ahí los veré En diciembre Y espero estar Un ratillo Ya está Bueno pues creo que esos son todos los comentarios Por ahora Sí 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 Ya Ya Lo escribí a Alejandro Sempo Pero ya le mandaste por ahí Ah no Mira hay dos preguntas nuevas ¿Te las echas? Máquina Ah sí Échalas Échalas Es Alejandro Es Alejandro Sempa Te está saludando también Dice Eres el mejor Bruno Soy Sempo Pero lo voy a poner para que vea que sí Que sí valoramos la afición aquí Sí 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 Cómo no Y también Muy buen portero Dice Rafael Rafael Villa Villa Gracias Rafa Gracias Rafa Un saludo a Sempo Entonces creo que es todo por hoy La verdad estuvo Estuvo muy padre la charla Me gustó Sí Qué bueno que te animaste Y no sé si quieras decir algo Para finalizar Pues nada Agradecer a toda A la gente Que Que siempre está apoyándonos Ya sea cuando va Al campo Cuando Cuando lo ven la transmisión Muchas Pues agradecerles ¿No? El apoyo que siempre Que siempre nos da ¿No? Al final de cuentas Eso nos da fuerzas Y Y nos motiva Siempre a seguir Luchando Luchando Por lo que queremos ¿No? El objetivo Siempre ahí está El objetivo Lo tenemos claro Y este Y pues con su ayuda Siempre Siempre es buena ¿No? Su ayuda Su apoyo Siempre es bueno Y Y nada más que Más que agradecer A toda la gente Que Que nos sigue Está mi queridísimo Máquina Veranza Un gustote Que te hayas animado Que hayas estado En el primer live Hemos Hemos inaugurado Oficialmente Una nueva Estación Que hasta ahorita Le puse yo Según En cortito Con Pero no sé No sé Si a la gente Le gusta Pueden sugerir Un nombre Para esta sección Vamos a estar Tratando de hacer Como Lo más Lo más habitual Posible ¿No? Ojalá podamos Sacar la cosa Cada semana O cada 15 días A ver A ver cómo se van Dando las cosas ¿No? También con las jornadas Las jornadas Y esto Pero vamos a encontrar El momento Para que más Se puedan conectar Y pues bueno Muchísimas gracias Máquina Por ahí Nos estamos viendo Mañana Ahí en el entrenamiento Por ahí nos vemos Dale Milalo Muchas gracias Y gracias a toda la gente Dale Cuídate Dale Bye Pues ahí quedó Querida afición Máquina Veraza En la primera charla De Instagram TV Gracias a Perdón De Instagram Live Gracias a todos Los que se han conectado Esperemos Poder Seguir haciendo Yo les voy a dejar Una historia Ahorita Para que Ustedes nos digan Qué jugador Quieren volver a ver Ahora Por aquí siguen Mandando algunas Preguntitas Pero ya se fue Máquina Por ahí se las voy a mandar Se las voy a mandar A Máquina Saludos Saludos A mi buen Alejandro Sempo Que está mandando Las últimas preguntas Por ahí se las mando A Máquina Muchísimas gracias A la afición Por aquí vamos a andar Esperemos que A los que son De Lázaro Cárdena Nos puedan ir a apoyar En el próximo juego Como locales En la jornada 9 Por ahí estaremos Publicando todo En las redes sociales Y esperamos También si no Pues podernos En la transmisión Por ahí también Cuídense mucho Y pues No olviden Que aquí en Cocodrilos Somos Una sola pieza Que aquí en Cocodrilos Que aquí en Cocodrilos Que aquí en Cocodrilos Que aquí en Cocodrilos